Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar, ya estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantar al mundo, pidiendo amor y en que haya paz en todas partes. Si nadie escucha lo que decimos, que pedimos verso a verso los cantantes. Por eso hoy solo canto por cantar, sin un motivo de preocupación. Y cada cual ya tiene su canción, hoy canto solamente por cantar. Cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar. El norte, el sur, el frío o el calor. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar, ya estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones, si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación. Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor. La, 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 la. Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, sin un motivo de preocupación.